Música Mira lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 20 verso 15 Dice de esta manera Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén Y tu rey Osafat, Jehová os dice así No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es tuya la guerra sino de Dios Por favor denle un aplauso a Jesús Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén Y tu rey Osafat, Jehová os dice así No temáis, mira el que está a su lado, dígale no tengas miedo Toquelo, toque el que esté a su lado, dígale no tengas miedo Esa palabra, clávesela por favor, una vez más, un poco más fuerte Dígale no tengas miedo Eso quiero que se lo plasme en el corazón Y quiero que reciba esta palabra Hemos alabado al Señor, hemos adorado a Dios Pero por favor métase en esta palabra La voy a compartir con ustedes Pero en realidad esta palabra del Señor La plasmó en mi corazón Para mí personalmente Y mientras venía en el aeropuerto Allá en República Dominicana El Señor ministraba eso en mi corazón Siempre hay textos que se repiten Como ustedes ven cuando Dios nos habla Es la manera en que Dios trata Cuando nos está dando una palabra Y hemos también hablado de esta historia Pero quiero que vean bien el verso 15 Y voy a llevarlo por aquí Voy a repetirlo otra vez Mira lo que dice el verso 15 Y dijo, oí Judá todo Y vosotros Dicen moradores de Jerusalén Y tú rey Osafat Jehová os dice así No temáis Voy a agarrar el texto Y me voy a enfatizar En el personaje Que estaba reinando en ese momento Que no es más Ni nada menos que Osafat Y quiero hablar un poco de Osafat Y por qué quiero ministrar Bajo este tema No tengas miedo Quiero hacer una pregunta honestamente ¿Cuántos de ustedes Alguna vez en su vida Han sentido miedo? Pero muy fuerte Seamos honestos A mí me ha pasado Y todavía en ocasiones No puede seguir pasando A veces no tenemos miedo Específicamente A algo Que estemos pasando A veces hay miedos raros Unos miedos Que uno dice ¿Por qué se siente? No sé Pero se comienzan a sentir Otros miedos Se van Se van suministrando Por ideas Y pensamientos A veces Simplemente Estamos pensando Algo que nos dijeron Y ese algo Que nos dijeron Nos está ministrando Hasta el punto De llevarte Al sistema Nervioso Y hacer que Haga algún tipo De ansiedad En usted Y tienes que tener Cuidado con eso Y mucho más Cuando usted está ungido Para un propósito Porque cuando usted está ungido Para un propósito Satanás Está pendiente A ver Cómo Él puede Intimidarte Satanás Hará todo lo posible Para que El miedo Te consuma Satanás Hará todo lo posible Para que usted Tiemble Y Desvíe El enfoque Que Dios Te está dando Para hacer lo que Tienes que hacer Siempre Lo va a hacer El diablo Y yo sé Que esto le va a interesar Voy a tocar Cuatro puntos Que yo sé Que nos va a bendecir Y pude sentir Que era Dios Hablándome Para hablarle a su pueblo A los que están presentes Y a los que están A través de las redes sociales Que esta palabra Los bendiga Y lo lleve A fortalecerse en Dios Y tomé como referencia Esta historia En crónicas De Josafat Pudiera tomar muchísimas Pero Quiero que usted reciba Esta palabra Ok Miren Hay palabras Que vienen por estudio Yo sé Cuando hay que estudiar Para un mensaje Y suena muy lindo Pero no hay un mensaje Más poderoso Que aquel Que el Espíritu de Dios Te está ministrando Para ministrar al pueblo Eso Eso penetra De verdad Y rompe Y nos lleva A posicionarnos Donde tenemos que posicionarnos Realmente Eso es poderoso Entonces Esa es la palabra Que el Señor Tiene para nosotros Esta mañana ¿Cuánto le doy un aplauso Al rey Con mucho gozo Por esta palabra Dios es bueno Entonces Repito el texto Y dijo Jehová Todo Dice Judá Todo Y vosotros Moradores Perusalén Y tú Rey Osafat Dios está Especificando A través de un profeta La historia Dice Que Se había levantado Guerras Contra Osafat Ustedes ya se la saben Déjenme pasar rapidito Y en la guerra Que se levanta Contra Osafat Él De una u otra manera Tuvo temor Tuvo miedo De la guerra Que se estaba levantando O sea Era rey Pero tenía miedo En ese momento Dice la Biblia Que Osafat Consultó a Dios Esa es la historia Pero Vean Como uno puede estar En situaciones Que nos haga Nos haga temblar Del miedo Y por más Que queramos decir No lo siento Lo sentimos Internamente Y quiero hablarle A la gente Que son honestas Para reconocer Este punto Y como podemos Ser libre De ese miedo Porque ese miedo Comienza entonces A activar una ansiedad En nosotros De manera que nos sentimos O podemos sentirnos Desesperados Por cosas Tontas Y absurdas Y para eso Usted tendría que cuidar Muchas cosas Antes de no sentir Esos tipos de miedo Que se pueden meter A nuestra vida Osafat Le vino este miedo Porque Se levantaron Tres ejércitos Contra él Obviamente Él está desarmado Él no tiene La capacidad De enfrentarlo Él no tiene La fuerza Para pelear Contra ellos Y independientemente Osafat Comprende Que de la manera En que se encuentra Lo que le está Cediando Es más fuerte Que él O sea A veces Tenemos que Reconocer Entender Y comprender Que hay situaciones Que son más fuertes Que nosotros Hay dos Amén Lo demás Lo felicito Gloria a Dios Por ser tan valiente No hay problema Pero déjeme Déjeme ver Con quién voy a hablar Vamos a reconocer algo Hay veces Que usted tiene que entender Cuando la situación O cuando la batalla O cuando la guerra Es más fuerte Que tú No todo el tiempo Tú eres más fuerte Que la guerra Que enfrentas Ok Voy a ser honesto Y reconocer eso Gracias No todo el tiempo Usted puede Con el viento Que te está soplando En contra De hecho Los discípulos Estuvieron en una barca Y la Biblia dice Que el viento Era tan fuerte Que sólo Jesús Se pudo despertar O sea Es importante A veces Por eso Que cuando usted Comprende Que la guerra Es más fuerte Y que el viento Es más fuerte Es ahí Onde usted puede Entonces abrazarse De quien está metido Contigo En el viento Y en la barca Que es Jesús Y es el único Que pudo pararse A decirle al mar O a detener el viento Y detener la circunstancia ¿Por qué? Porque no podían Los apóstoles Voy a volver a repetir Hay guerras Hay vientos Que son más fuertes Que nosotros ¿Qué hacemos Cuando la batalla Es más fuerte Que yo? ¿Qué hago Cuando la situación Es más poderosa Que yo? ¿Qué hago Cuando el viento Sopla más fuerte Que yo? ¿Qué hago Cuando siento Miedo Me están soplando Los vientos Y usted quiere Hacerse el fuerte Pero usted sabe Que no puede Y ha intentado Con tus fuerzas Pero no puedes Hacerlo con tus fuerzas Entonces hay una Posición bíblica En que usted pueda Reaccionar O pelear Contra esa batalla ¿Cuántos Gritan amén a eso? Osafá lo entendió Era el rey Pero entendió Que la situación Que se le estaba Enfrentando A continuación Él no podía Y tuvo miedo Si usted ve el texto Que Dios tuvo que decir No teman Es porque Él estaba lleno De miedo El miedo Estaba arropando Tanto a Osafá Que me imagino Por eso quise preguntar Si alguno de ustedes Alguna vez Han pasado algún temor Algún miedo Porque entonces Tendríamos que Entender Cómo se sentía Osafá en el momento Sígame por favor Cómo se sentía Osafá en ese momento O sea Cuáles eran sus pensamientos Quiero llevarte al punto Al momento A la situación Que fue la más dura Para ti Y quiero que te acuerdes De eso por un momento Perdóneme que te lleve Al pasado No me gusta Pero quiero que te acuerdes Cómo actuabas Qué sentía Por qué ese miedo vino Al final el miedo se fue Y cuando se fue Te diste cuenta Uy por qué tuve miedo Si sí ya se fue el miedo No pero cuando el miedo Viene llega Y cuando llega Abraza Y cuando te abraza Te cambia un comportamiento Cuando te abraza Te quita el enfoque Cuando te abraza Te quita el ánimo Cuando te abraza Te quita las fuerzas Y hay veces Que tú reconoces Porque hay distinto Tipo de miedo Hay un miedo Que viene hasta por nada Y allá vamos ahí Pero este miedo Representa como Una introducción Permítame decirle rápido En algunos minutos Que son guerras Que no podemos Hacerle frente Pero mire la palabra Qué bonito es Cuando tú no puedes Y tú reconoces Que no puedes Pero hay alguien Que está contigo Que sí puede hacerlo Eso es muy bueno Y Ozafá lo reconoció Ahora quiero 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 Enfatizarme En Ozafá ¿Quién es Ozafá? Hemos hablado mucho De esta historia Pero ¿Quién es él? Y yo me enfoqué en él Porque hizo algo poderoso Salió de su miedo Entonces yo quiero enseñarle A cómo podemos salir De esos miedos Que parece tonto Pero cuando llega Llega y abraza Cuando llega Te hace abortar cosas Si no eres firme Y no eres fuerte Porque el miedo Incluso cuando llega Te hace sentir solo O sola Y tú sientes Que nadie está contigo En esa situación Que está pasando Es tan fuerte Que si usted no entiende Por la fe Que Dios está contigo Puedes terminar Abortando completamente Lo que Dios Quiere hacer contigo O el llamado simplemente O la fe O tu propia vida Te la puedes quitar Hay gente que se ha quitado La vida por el miedo A su nombre Así que quiero Que toques a alguien Otra vez Y le diga No tengas miedo Dios está contigo Un poquito más fuerte Por favor Ayúdeme a predicar Dígale No tengas miedo Dios está contigo En la situación Josafat Comienza a reinar Y cuando reina Josafat Tenía edad De 35 años Era un joven 35 años Tenía Josafat Pero dice la Biblia Que era un rey Que había hecho Cosas buenas Delante de Dios El hombre Era un buen rey En conclusión La Biblia dice Que seguía El ejemplo De su padre Asa Asa También había sido Un rey Que había marcado Buenos pasos Y había dejado Buenas huellas Josafat Viene por el mismo Camino de su padre Reinando con un buen Ejemplo Gobernando con un buen Ejemplo De hecho El nombre Josafat Significa Escuche con atención El nombre Josafat Significa Dios juzga O Yahweh Juzgará Eso es lo que significa El nombre De Josafat Entonces este Personal Este personaje Que pocas veces Se menciona En la Biblia Porque también La Biblia dice Que dejó Una huella Tan grande En poca mención Hasta el sol De hoy Hay un valle Que se llama Josafat En Israel Porque ese valle Es el día Que Dios Le dio la victoria En ese mismo momento En esa misma situación De temor De miedo Donde él pudo ver A Dios vencer A todos sus oponentes Dios dale la victoria A través de la adoración No es el punto Que vamos a tocar hoy Ni vamos a hablar De la guerra Sino que quiero hablar De ese temor Que había tocado El corazón De Josafat Bendito sea el Señor Así que Quiero que entienda esto Ese hombre Haciendo poca cosa Marcó una gran historia Pero algo interesante Primero Que es Lo que nos enseña Josafat En la situación La Biblia siempre Vea situaciones Para que nosotros Absorbamos Al diario Vivir Las cosas que pasaron ahí Y en esta historia Nos libra Dios De entender Todo lo contrario A que cuando tenemos miedo Todo está acabado Entonces a través De la historia De Josafat Podemos entender Lo que pasó Realmente Josafat Nos enseña Que hay situaciones Que nos superan Que son más fuertes Que nosotros Pueden ser emocional Pueden ser en finanza Pueden ser algún tipo De recurso humano Cualquier situación Que nos supera Nos está temorizando Ok Entonces Josafat También se encontró En la misma situación Que usted se está encontrando O se ha encontrado O se va a encontrar El miedo No es algo Que usted va a dejar De sentir Usted va a sentir miedo Siempre Cuando usted no sabe Cómo vas a pagar Lo que Tal vez la casa El carro Alguna situación Del diario vivir Que usted dice Se me sale de la mano No estoy hablando De 60 dólares Y 40 dólares Y 100 dólares Estoy hablando De situaciones bancarias Donde ya Tal vez tiene Una notificación Son cosas que Uno dice Uy estoy firme Tú pudiste haber Terminado 3 días De ayuno 4 días De oración 60 horas Orando con Dios Usted pudo haber terminado El día más animado Pero mañana Con esa simple noticia Te puede cambiar La vida completa El estado completo El estatus completo No sé si me están Escuchando Y eso pasó Hasta con Elías La Biblia dice Que Elías Vio la carta De Jezabel Elías estaba Profetizando Y tuvo Y vio la carta De Jezabel Y se atemorizó Inmediatamente Tuvo miedo Hasta el nivel Que se Que se Desprimió Elías llegó Hasta una depresión Imagínense Y se metió Debajo del enebro Dice la Biblia Y se escondió Porque tenía miedo A la amenaza ¿Cuál era la amenaza De Jezabel? Que lo iba a matar Y Elías No se da cuenta Que él nació Para no morir Aquí fue donde Dios Me habló El Señor me dijo No tengas miedo Estoy contigo Y no le estoy hablando Porque estoy pasando Una situación Que tengas miedo Cuando Dios Te está hablando Puede ser que te vas A meter A atravesar algo Que él te está Él te está previniendo De la situación Pero que te está diciendo No te voy a librar De la situación Pero voy a estar contigo En la situación ¿Me están escuchando? Bueno Si usted es gente Que está haciendo proyectos Debe abrazar Y está haciendo algo Más allá Tienes que abrazar Si usted es gente Que está cruzando Una línea más allá Tienes que abrazar Porque esta palabra No es para los valientes Esto es para los que A los que saben Que hay sentimientos De miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están rompiendo Los límites ¿Me comprenden? Solo alguien Que rompe límites Puede saber Qué es sentir miedo Repito Solo alguien Que rompe límites Puede saber No estoy hablando Con el que está abrazado Con el mismo trabajito Hace 60 años Y que tiene miedo De soltar eso Aunque cobre 100 dólares Porque eso Esa es su estabilidad No estoy hablando Con ese tipo de gente Estoy hablando Con gente Que rompe límites Y por ir más allá En esos desafíos Siempre se va a encontrar Con el miedo ¿Me están siguiendo? Imagínense Elías Miren Todos sabemos La historia de Elías Elías no muere Al final no murió La Biblia dice Que fue arrebatado En un torbellino De fuego ¿Sí o no? La Biblia dice Que fue arrebatado En un carro de fuego Elías no vio muerte Pero si Elías Supiera su final Él no tuviera miedo Cuando Jezabel Manda esa carta Tuvo miedo Porque la carta Ya le dijo Te voy a matar O sea Cuando a ti Te pasa el miedo Es que tú dices ¿Por qué le tuve miedo A algo que no podía Conmigo? No sé si me están Agarrando Lo que estoy diciendo Entonces Eso es interesante Cualquier área En tu vida Cada vez que te visita Esa situación Que te supera Ponte a pensar ¿Qué dijo Dios? ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué me ha hablado Dios? Esos son los momentos Que usted tiene que meditar En las escrituras O meditar simplemente En las profecías Que Dios te ha dado Y cuando tú sabes Lo que Dios te dijo Tú dices Mira diablo Yo no me puedo morir aquí Esta situación No puede matarme Porque eso no fue Lo que estaba en mi sueño Me imagino a José Cuando estaba en la cárcel Pensando en el sueño Diciendo Yo vi que los manojos Se inclinaban Y yo no he visto Todavía los manojos Algunos de ustedes No van a aplaudir Porque son así Tan hipócritas Perdónenme Están disimulando Y que no le dan miedo Y algunos tienen miedo Hasta morirse Alguna gente Mira tú puedes estar Atayunando Y te va a acostar Y el diablo te dice Te va a morir en el sueño Señores Nada más una mentira Que está diciendo el diablo Pero te ministra el corazón Yo estoy hablando Realidades Satanás es cochino Te ministra un pensamiento Te lo ministra Y mira Y mira Te lo manda el pensamiento Y como si pareciera poco Te agarra una persona Que tú respetas Y tú crees Y la persona sale Con la misma palabra Que el diablo Ya te dijo en la madrugada Tú dices No por usted Por favor despiértese Y te estás comiendo chicle Que estoy hablando de la gente Que vaya a su próximo nivel Y va a su próximo destino De gloria Como tú lidias A esa situación Mira puede ser Tu propio papá Tu propia mamá Yo le estoy hablando Cuando el diablo Quiere que tú tengas miedo Oh my God Cuando Satan Por eso cuando tú Vas a un proyecto Tienes que callarte la boca Cuando tú quieres Lograr algo grande Cállate Dijo un sabio Por ahí un video Que me mandaron Hace unos días Cállate cuando te vaya bien Cállate si estás ganando dinero Cállate la boca Si estás trabajando Cállate la boca Si va a un mejor trabajo Y después termina diciendo Porque a nadie le importa Tu éxito La gente solo le importa Tu fracaso A nadie le importa La verdad Tú le estás contando Pero no es que le importa Entonces tienes que lidiar Mira esto es una situación Terrible Esto que yo estoy hablando Eso vale más Que el griego Que usted quiera Que yo le predique ahorita Ahorita no es el griego Esto es serio Satanás te agarra Una hermana bien Mal despertada Y se despertó mal Y coopera Para decir cualquier locura Hay mujeres Que el diablo Le está golpeando La moral Y para acabar De rematar Sale una imprudente Te ves mal Ay Dios mío Si supieran Que están terminando De hacer así Pero que son imprudentes Entonces ¿Cómo lidio Esta situación? Para que no afecte Tu estado emocional Porque Van a tener que cuidar Tu estado emocional Los ungidos La gente Dios me habló En estas horas Atrás me dijo Te estoy llamando Para cosas grandes Pero vas a tener Que cuidar Tu estado emocional Elías se descuidó Y se desanimó Por oír eso Sin ver su final Por eso Cada vez que el diablo Te quiere cambiar El presente Acuérdale a él Su futuro Y acuérdate tú Tu futuro también Y aunque Mira y aunque Tengas miedo No se lo demuestra Satanás ¿Me están siguiendo? En clara Palabra positiva No lo abraces Porque si lo abraza Te va a matar Entonces Póngase a pensar Conmigo ¿Por qué leo Una carta De una mujer Que dice Que me va a matar Cuando en realidad Yo no voy a morir Ahora Elías No sabe Porque a veces Tú tienes miedo Aunque tú tienes Una palabra Porque hay cosas Que tú no sabes Hasta que la vas Experimentando Entonces ya Lo que te va dando La experiencia Es Viendo como Dios Te saca de guerra Eso a mí me ha ayudado Yo voy a hablar por mí Yo he visto como Dios Me ha librado de guerra Que yo podía decir Guau Aquí yo muero Y Dios dice Te libré Te libro de esta batalla Te libro de esta Y cuando ya tuviste Siete guerras Tú dices La única razón Es porque Dios Me ungió para algo Entonces Satanás Si tú no me mataste ayer Tú no me vas a matar Hoy Si tú no me paraste ayer Porque yo voy a tener miedo Que tú me pares Hoy Claro Me estás ministrando el miedo Lo siento Pero no me vas a parar Sé que Dios En cualquier momento Porque Satanás cree Que Dios no está contigo En la barca Dígale Él está ahí durmiendo En la popa Pero está aquí Tú no lo ves No se le ve la cabecita Está acostado Pero cuando el viento Está más fuerte que yo Él se para más fuerte que yo Y dice viento Cállate y mar Esas situaciones A veces son buenas Situaciones negativas Que no nos gustan Situaciones adversas Que no nos encantan Que no la abrazamos Que reprendemos al diablo Pero en realidad Son las que nos hacen más fuertes Son las que nos enseñan A vivir de todo Son las que nos enseñan Que para llegar Al proyecto de la película Vas a tener que vivir De todo Traición Disolución Vas a tener que vivir Mentiras Engaños Vas a tener que vivir De todo tipo de cosas De gente que va a conspirar Contra ti Que te van a querer matar Que van a desear tu fracaso Que van a querer verte en el piso Y tú vas a sentir La sensación De ese grupo David también pasó por ahí No solo Elías Antes de seguir con Zafá David dijo Yo también tuve un valle Llamado muerte Pero antes de David Ver el valle de muerte Dijo Era un valle de sombra De muerte Permítanme decirle Que las sombras no existen Entonces David dice Sigue siendo una sombra Lo que me está asustando Lo que te quiere amedrentar Es una sombra Lo que te quiere amedrentar No es real Satanás te está tratando De amedrentar Con cosas que son mentiras Son dardos Que él te lanza a la cabeza Y tú te la clavas Y te vas con ese pensamiento Y te ministra todo el sentido Las neuronas las abrazan Y todo tu cuerpo Y todo tu ser Se comporta de manera así Entonces tienes que entender Que es una sombra David le llamó Valle de sombra De muerte Pero lo que no sabe El diablo Que el salmo 91 También dice Que el que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del onipotente Entonces tú no eres Un árbol sin sombra La sombra Que es más fuerte Que la que el diablo Quiere hacer Es la que te está cubriendo Y te está protegiendo Alguien puede decir Amén a eso Quiero ministrar Esa fortaleza A tu corazón Quiero ministrar Esa fortaleza A tu corazón Cuando Dios me ministra Un mensaje Yo sé que Hay más del 90% Pasando esa situación Yo sé cuando Dios Me habla Entonces ¿Qué va a pasar mañana? El día de mañana Tiene su propio afán ¿Qué va a pasar Si mis amigos se me van? Que se vayan O sea Lamentablemente No quisiera pensar Descaradamente De esa manera Pero perdóneme Como el ser humano Es como es Mejor te vale Pensarlo así Que vaya el que quiera ir Que se quede El que quiere quedar Que te aplaude El que quiera aplaudir Y que te ataque El que te quiera atacar No vas a poder Mira hay situaciones Que tú no las vas a poder dominar Yo sé que a veces Hemos sido muy popis Y queremos que Que la cuestión Pase como queremos Yo también pensaba Así en un momento dado Hay caras que yo Hubiese querido Que estén conmigo Del principio Hasta el final Y Dios me dijo Eso es imposible Moisés Tú no puedes llegar allá Pero Señor Yo puedo hacer algo Tal vez yo pueda arreglar eso Y eso es lo que le pasó a Abraham Y yo le digo Lo está llevando Porque mira Cuando Dios te está rodeando De gente Que no te va a acompañar Hasta el final Una de las señales Es que no pueden ver Tan lejos Como tú ves Esa es una de las señales Para usted Ser el F De su proyecto Ustedes tienes que mirar Más allá De los que te rodean El día que en tu empresa En tu negocio En tu iglesia La gente mire Más lejos que tú Dejarán de seguirte Uy Se lo demuestro con la Biblia Abraham estaba caminando Con el criado Había un grupito Que estaba con él Diciendo Uy mi rey Yo voy contigo Hasta donde tú quieras Mi señor Como te servía la casa Te voy a servir Hasta donde tú vayas Pero Abraham lo que no sabe Es que aunque ellos Están diciendo eso Lo que Dios Tiene para él Más adelante Tiene que restar Personas Le pasó a Geneón Le pasó a Sansón Va a tener que restar Hasta el que más Tú amas Mira Y alguna gente Que Dios va a restarte Va a ser de tu apellido También Para que lo sepa Bueno No lo acepten Quédese ahí Si usted no me lo cree ahora Los años me van a dar la razón Y después hablamos Ya yo pasé Pero no te van a pasar Entonces No sé qué pasa Abraham va caminando Y está ahí con el muchacho Y tiene que dejar a los muchachos Entonces Cada vez que Abraham Llegaba a un punto Dios le decía Levanta tus ojos Y mira Dios no esperaba Que Abraham Llegara hasta el destino Porque tú no tienes que llegar Hasta el mañana Cuando tú vas Para donde tú vas Dios tiene que decir Te levanta la mirada primero Por eso lo dijo Nadie puede ver tan lejos Como tú En tu propio proyecto Que usted mismo No sé si me están oye En otra ocasión Dios le dice Abraham de nuevo otra vez Camina hasta aquí Ok Déjalo a ellos ahí Y párate aquí Levántate y mira Porque la cosecha está lista Miren la impresión Que Dios usa Levanta tus ojos Y mira Entonces tú no vas a llegar A donde tú no puedes ver Más allá Tú solo puedes llegar A donde tú logres ver Por eso el viernes Le estaba diciendo Cómo se ven en cinco años Cuando tú quieres superar el miedo Tienes que levantar La mirada Y mirar más allá Para tú superar La crítica Tienes que levantar Y decir ¿Qué es lo que dicen ellos? Ok Eso es lo que usted Escucha de mí Eso es lo que tú piensas De mí Eso es lo que dicen de mí Ok Ahora yo levanto Mis ojos Y miro La cosecha está lista Mañanas Los que escupieron Van a tener que Tragarse su saliva Porque dice La tipa Está en una temporada Terrible Quiero tratar de decirle Que no hay Forma Por más miedo Que podamos sentir Lo sintió David Lo sintió Abraham Lo sintieron Muchos hombres Había niveles de sacrificio Donde Dios tuvo que decirle Abraham Mandea tus hombres aquí Y vete con el muchacho Ellos no pueden llegar hasta allá Porque se le va a salir Cualquier impertinencia Que va a arruinar El proyecto de Dios Y Dios dice Déjalo aquí Yo lo conozco O sea Dios sabe más que tú Aunque tú estés enamorado Y romántico Con ciertas personas Escúcheme bien Dios sabe más que tú Cómo protegerte a ti De ti mismo De tu propio proyecto Y de ti Y como Él sabe más que tú Él dice No me importa que llores Como una niña malcriada Te voy a quitar a esa gente Y tú Dios mío Siempre a mí Y siempre yo Y siempre acá Y mañana tú dices Wow Ya entendí por qué Dios dice Ya yo lo sabía papá Es que no me entiendes Hay asuntos dolorosos Que te están procesando A llegar Y vas a llegar Vas a terminar la vida así La vida al final Vas a morir un día Pero tienes que morir Llegando a todo lo que Dios dijo Y eso va a tener que ser Negando también A todos los que Dios no quiera Entonces déjeme avanzar Déjeme avanzar Mire lo que pasa Entonces se encontró Con situaciones Que eran más fuertes Que él Josafat Entonces no sabía Cómo superarla No sabía qué hacer Y cuando no sabía qué hacer Lo primero que reconoció Fue su fragilidad Su incapacidad Y su absoluta necesidad De Dios El miedo vino a Osafá Osafá nos da una enseñanza Muy poderosa Es uno de los pocos hombres Que nos enseña qué hacer Cuando hay miedo Y enseñó su incapacidad No tuvo No como alguna gente Que no quiere decir Amén Nunca he sentido miedo Él dijo Yo soy débil Señor Soy incapaz Tú sabes Cuando Dios te ayuda Cuando tú le dices Soy incapaz De esta situación Señor Mira el negocio Ya no puedo más No tengo nada En el bolsillo No es que Dejarte Decirle a Dios Señor Estoy débil No puedo Tú crees que puedes Hacer algo por mí Tú crees que puede Ayudarme a llevar esto Más adelante Entonces Osafá Demostró su debilidad Demostró su fragilidad Demostró su incapacidad Y demostró su absoluta necesidad De Dios Cuando tuvo miedo Mira lo que hizo Mira lo que hizo Ahí está la Biblia Ustedes lo leyeron conmigo Cuando tuvo miedo Póngame el texto Por favor Y mira lo que hizo Inmediatamente Que le anunciaron Que venía una guerra Contra él El verso 12 Perdón El verso 12 no El verso 13 Perdón No Mira lo que dice El verso 12 Déjame anunciarle Que dice el verso 12 Dice Oh Dios nuestro No lo susgarás Tú Porque en nosotros No hay fuerzas Contra tan gran multitud Mira como reconoce Osafat Que viene contra nosotros No sabemos Qué hacer A ti Volvemos nuestros Oco Y todo Judá Estaba de pie Delante de Jehová Con sus niños Y sus mujeres Y estaba ahí A Jaciel Pero mira Qué estaban haciendo Dice que buscaron A Dios En ayuno Y oración Y específicamente Aquí es donde Funciona el ayuno Repito Parece que no están todavía Aquí es Donde funciona el ayuno Cuando tienes miedo Métete en un ayuno Cuando sientes gente Que se levantaron Contra ti No pelees con ellos Por favor Reconoce tu incapacidad Vamos Estoy pastoreando A alguien esta mañana Reconoce tu incapacidad Aprenda a reconocer Tu fragilidad Tú sabes Porque hay guerras Que tú has perdido Porque has querido Hacerte fuerte Ante una guerra Que tú no superas Tú sabes Porque hay guerras Que tú no ganas Y éxitos Que tú no tienes Porque tu bendito Orgullo No te deja Tu orgullo No te deja Reconocer Que yo no puedo Con esta situación No puedo Con esta carga Eso es lo que hizo Zafá Zabá Dijo Señor Esta gran multitud No puede hacer nada Antes que Dios Hablara Zafá Reconoció Está el verso 12 Y digo Tú no juzgarás Porque en nosotros No hay fuerzas Con tan gran multitud Que viene contra nosotros No sabemos Qué hacer No se hizo el inteligente Yo sé qué hacer Voy a hacer de la mía Voy a buscar Cómo destruyo a otros Porque me están destruyendo a mí Porque no, no, no No sé qué hacer Ante esta situación La gente me está hablando Me están volviendo loco Todo el mundo quiere Que yo piense algo Todo el mundo me dice su opinión Porque yo no quiero saber Es la opinión de todo el mundo Señor No sé qué hacer Ayúdame A qué hacer Ayúdame A qué decidir No sé qué decidir Si mudarme o no mudarme Si comprar la casa O no comprarla Si soltarlo O no soltarlo Cuando hay situaciones así Que no sabes qué hacer Dile a Dios Tu fragilidad Muéstrale a Dios Tu debilidad Muéstrale a Dios Tu incapacidad Muéstrale a Dios Que tu dependencia Está en Él Muéstrale a Dios Eso es lo que quiere el Señor Hay alguien aquí Que le estoy predicando Eso es lo que quiere Dios Que tú le muestres La actitud correcta Señor No puedo hacer nada Con esto Eso hizo Zafar Y buscó a Dios Y en esos momentos Que tienes miedo Métete en ayuno Porque si usted no se unge Escuchen Si usted no se unge En la búsqueda Usted sabe lo que es la oración ¿Verdad? Todos sabemos lo que es la oración Ahora todos saben Que es no orar también Vamos a ver si son honestos Ustedes han tenido un ritmo Donde han orado Orado Después hay un ritmo Donde esa semana No oraste bien Han tenido eso Ok En alguna vez en mi vida Yo he pasado eso Entonces Han tenido eso Entonces me van a entender Clarito Compare la semana Que usted está bien En oración Y compare la que usted no ora En las dos pasan circunstancias Que tú no puedes Pero cuando estás orando Tienes una sensibilidad distinta Y tiene una manera De enfrentar la situación Distinta a cuando no está orando Así que si alguien no está orando aquí Tiene graves problemas No aplauden Porque no están orando Si usted no está buscando a Dios Hay un serio problema Porque es la única forma En que tú puedes llevar las cosas Y los ungidos Y por ejemplo Nosotros que estamos llevando ministerios Y llevando visión Tenemos que orar siempre Porque si nosotros no oramos Los pastores Ustedes los miembros Van a hacer que nosotros Queremos abortar cosas Y si fuera por algunos miembros Yo pudiera decir Dios no me llamó Pero mentira No porque una persona Se comporte como se comporta Quiere decir Que cientos de miles No están tragando de un agua Que gracias a tu búsqueda Está sucediendo Y eso es lo que yo he aprendido A calificar siempre ¿Me están escuchando? Tienes que saber Que te alimenta en el momento Pero es la oración Entonces tú sabes Que los leones Están así Con la boca abierta Yo neto Yo he orado Yo he sentido Dios me lo ha mostrado Así con la boca abierta Te quieren comer Tú no le hiciste nada Entonces es tu alcance Tu éxito Y que a ti te vaya bien Despierta leones Con la boca así De este tamaño Que te quieren tragar Por todo Y por nada Todo lo tuyo le llevo Entonces esas situaciones Pasan a los ungidos Por eso los ungidos Se tienen que mantener ungidos Tú no ves lo que dijo David En Salmo 23 Unge mi cabeza Con aceite fresco Porque la oveja Tiene que ungirse Los hombres de Dios Y la mujer de Dios Tienen que ungirse Todos los días Tú tienes que ungirte Los ojos Señor Ungeme los ojos Ungeme los oídos Cuando yo salga Yo sé que va a venir La chismosa Va a venir la tipa rara Va a venir el diablo Metido con mi tía Voy a visitar la familia Padre Dios mío Me están entendiendo Lo que digo Vas a visitar a uno amigo Unge te eso oído Porque el diablo Está listo contigo Antes Usted no se da cuenta Que anteriormente Usted no No estaba en la iglesia Y no pasaba nada de eso Están durmiendo Lo voy a poner junto A las 7 de la noche Sigan No No Que lo que dicen No son los que vienen tarde Cuando usted no era cristiano Nadie en te quería Me tu miedo Nadie Cuando tú no eres cristiano No hay un chadi que Ay Dios mío Hermana Contesta rápido No hay nada Nada más te llamaban Para brindarte otra cerveza Oye ayer te fue bien Verdad Te emborrachaste Una para la goma Coge Sácate Pero ahora tú estás Haciendo las cosas bien Ahora tú estás en Dios Ahora tú estás predicando Se cayeron tres gente Cuando pusiste la mano Se sanaba alguien En la casa de pan Y Dios te está usando Ay Padre El infierno se viste De mujer O de hombre O de lo que sea Y esto mira Esto que estoy predicando No va a enseñar a correr Yo lo estoy aprendiendo Para mí Para caminar En completa paz Tú necesitas paz mental Y tu paz mental No debe ser negociable Y si alguien va a estar Fastidiando tu paz mental Sácalo de tu celular Sácalos Un consejo Si usted quiere Tómelos Si no déjelo Pero sáquelo Cada vez que el tipo Se encuentra contigo Es un Una bomba de tiempo Tienes seis meses No ver a la prima Cuando la ves Es un revolú Se te revuelve todo Ya tú estás ansioso Porque tienes que dormir Parate ¿Qué fue lo que dio la otra? Te voy a decir Lo que dio la tipa Y te dé a poner eso en la cabeza Entonces tu paz mental Es para el desarrollo De tu propósito Y mientras tú no tengas Esa paz Porque estás dejando Que las guerras Estén entrando A tus oídos A tus ojos O cualquiera De los sentidos El diablo Te va a desenfocar Eso quiere el diablo Satanás No te puede matar Porque él sabe Que no puede matar Pero él sabe Que tú mismo Puedes arruinarte Entonces te desenfoca ¿Quién se le enfoca? Porque si Esta cámara Que está al frente de mí Me está enfocando Esa cámara No le interesa La pantalla Por eso hay cámaras Que tú ves Que te enfocan A ti Y todo lo que está Al lado de ti Está borroso Porque ella no está En otras cosas Que en eso Es su objetivo Enfocar Entonces a veces Tú tienes que decirle No a alguien No es porque tú le Hay gente que no entiende esto Yo voy a tener que decirle No A otros amigos Tú vas a tener que decirle No 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 porque usted lo está Discriminando en algo Sino porque Simplemente El no es tu enfoque Tu enfoque puede hacer Que tú le digas No a alguien Tu enfoque puede ser Que tú le digas Le voy a poner el ejemplo No puedo ir contigo De vacación Tu enfoque puede ser Que digas Vamos a la playa Toda la familia Y tú digas No voy a la playa ¿Por qué? Estoy en un proyecto Ahorita mismo Entonces a veces Tú no tienes que dar explicación Tú tienes que decir No Entonces hay quienes No van a entender el no Y ese no es simplemente Un enfoque Que tú tienes Seguimos ¿Cuál fue la debilidad De Josafat? Punto tres Vamos a aprender algo Yo creo que Dios Quiere llevar gente Aquí a la grandeza Bueno Pensaba Voy a ver si No me equivoqué Creo que Dios Quiere llevar gente Aquí a la grandeza Punto tres ¿Cuál fue la debilidad De Josafat? ¿No sabes cuál fue la debilidad De él? Todo el mundo ve la guerra Dios lo ayudó al final Porque supo buscar a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Josafat Tenía una gran debilidad Escribí esto aquí Y la debilidad Que se manifestaba al momento Esto lo encontré en el estudio Mientras busqué información De Josafat Mire Josafat Manifestaba Al momento De encontrarse Con amigos Se enyugó Con ellos De diferente manera Con quien no debía hacerlo En otra palabra Hizo yugo Desigual Porque hay personas Que no hablan Tu lenguaje ¿Qué haces Conectándote Con gente Que no habla Lo que tú hablas? Lo estoy pastoreando ¿Qué haces? Hablando con gente Que no ve Lo que tú ves Tú te paras En el terreno Siná Y tú dices Mira lo que yo veo ¿Qué? Yo veo basura No pueden ver Y no lo pueden convencer Y ese fue el error O sea En otras palabras Josafat Era muy buena gente Yo creo que Dios Me habló a mí Ahí Eso no es para ustedes Eso es para mí Eso fue para mí La verdad No, no, no Eso fue para mí Nada más que tengo 34 años Él tenía 35 Yo dije Ese Dios Tan buena gente Que se yugó Por querer hacerle bien A todos Por querer ayudarlo A todos Por querer hacerlo bien A todos Por querer hacer sentir bien A todos Por querer hacerse humilde Con todos Por querer humillarse Con todos Y ellos lo empezaron A dañar Comentarios Yo pienso A mí me parece Entonces cuando la gente Tiene la confianza De acceder a ti Creen que te pueden decir Lo que a Dios Le venga a la cabeza Y son los que más consejeros son Y son los que más saben No hacen nada No tienen nada No son ni estables En sus propias emociones Pero tienen consejos Para todo el mundo Y peor Si saben que tú eres figura pública Y hay éxito en ti Siempre tienen Tengo que decirte algo Llámame Tengo un consejo para ti Llámame Te vi en estos días Que estaba ministrando Con una multitud grandísima Gloria a Dios Pero Llámame Te vi con un saco rojo Llámame O sea Siempre tiene Si tú le agarras Y le dices Mira este proyecto Como lo ves No te voy a decir ahora mismo Te lucen como de importante ¿Entiendes? Que si tú te crees La labia Porque hay gente Que tiene una labia terrible Saben hablar Parece que están Grado de posgrado Una cosa impresionante Y cuando tú haces así La cosa es cuando tú Tú te encuentras Con la realidad de ellos Que tú dices Ahí tu mente choca Y tú dices Pero ¿Cómo me corrí es tanto Y es tan imprudente? Yo no te he hablado Porque yo conozco Gente internacional Que son así Y yo tenía que tomar Decisiones No responderle Porque uno de buena gente Dime Este fue un consejo Y tú Como tú siempre Tienes tu cabeza Acá donde Dios te lleve No importa Donde Dios te lleve Tú puedes escuchar Dios ha tenido que reprender Eso Moisés ¿No? Una cosa humildad Una cosa Está dándole acceso A gente Que va a venir A contaminar Lo que Dios Está haciendo contigo Esa es su única intención Te están Te están saludando Con el saludo De militar Porque no hay de otra Te la tienen que dar Porque si no Te la tuvieran que dar Te matan Porque a veces Hay respeto Que tú has tenido Que imponerlo Con tus resultados Entonces hay gente Que hace así No está haciendo así Porque te respeta En realidad Es que te tiene que respetar Pero si fuera por ello No te respetan No sé si me están Cantando A su nombre A su nombre Entonces ¿Qué pasa? Ese es el problema Se me fue el Inier Ese es el problema Que tenemos Con cierta gente Con cierta circunstancia Y situaciones Es un problema Y quiero que usted Lo escuche Con atención Y se lleve Esta palabra Para el corazón Entonces siempre Y como están abajo Y están frustrados Mira lo que pasa Siempre te viven amenazando Y sabe lo que van a agarrar A la gente que tiene éxito A los que le está yendo bien En el negocio A los que están haciendo Las cosas bien Te voy a decir ¿Qué te van a decir? Esa palabra Siempre el diablo La va a lanzar A través del espíritu Esabélico Cuidado Porque el que cree Está firme Mire que no cae Todo eso es para que Tú te bajes Y lo escuches Agarran y abusan De tu humildad Y que Está bien Tú puedes estar arriba Pero yo acabo Puedo ver lo que tú No ves arriba No porque tú no subes Sinvergüenza Sube usted Suba Es fácil Dígame Es fácil Entonces te quiere Hacer sentir Que el éxito Es un pecado Que si tú eres un débil Y tú dices Tú sabes que ya me solta El éxito Porque el éxito Es que me tiene así Entonces esos miedos No son para la gente Común ¿Están entendiendo el mensaje? Estos miedos No son para gente común Estos miedos Es para gente Que están alcanzando algo Son los únicos Que van a lidiar Con estos tipos de miedos Porque estás en la palestra Porque estás soñando Entonces cada vez Que tú haces algo Tienen que escuchar A 60 mil Que no son Que no han hecho nada Pero ellos tienen Una crítica constructiva Pero ellos nunca han construido Ni siquiera una barbería Hay que tolerarlo Porque te conocen Desde chiquito Si tú conocía el pelotero Pero el pelotero voló Y tiene éxito Ya no es el pelotero De la chancleta Ahora el que te tiene Que aconsejo a ti es él O ella Yo creo que me están Me están entendiendo Lo que estoy diciendo Siempre vamos a sufrir esto Los reyes Los líderes Los políticos Cualquiera persona Que se atreve A hacer algo diferente Tiene que lidiar Con esta situación Eso es automático Si te va bien Cuidado Siempre un cuidado Un alerta Tienes que tener Tú dices Oye Pero si me fue bien Porque yo creo Que hice algo bien No es así Porque es todo lo contrario Claro Tienes que cuidarte Tienes que ser humilde Hay que escuchar Es verdad Pero tú no puedes amenazar Siempre a la gente Que está arriba Con que Cualquier momento Te va a caer Entonces cada vez Que alguien sube Todo un todo Los medios que están abajo Están esperando a ver Cuando cae No estés matando tiempo Esperando cuando cae Sube tú Ese tiempo que tú inviertes Esperando que otro baje Porque tú no lo usas Para escalar Y se flaman Se flaman Ahí siete Ocho Diez años Esperando que una persona Fracase Va a salir con que Te lo dije Que miseria Y que mediocridad Tan grande Está arropando Nuestra sociedad Hoy por hoy Solo para decir eso Eso es todo lo que ellos ganan Te lo dije ¿Qué dije? No es que diga ¿Qué haces? Entonces Osafat Hace un error Punto tres Y el error es Enyugarse Enlazarse Conectarse Mira Tú quieres saber a gente Que no tiene nada que hacer Tú quieres definir a alguien Que no va para ningún lado Y que ya llegó a donde quería ir Siempre vive dividiendo La gente exitosa Si grande Conectan La gente Mediócara Y pequeña Te conectan La gente Exitosa Si grande Conectan Gente La gente Mediócara Y pequeña Dividen Repito Repito hasta que se le grabe Hay gente todavía en la cama Aquí La gente grande Exitosa Y que están proyectando Conectan O sea Son gente de relación Tú lo ves que te conectan Con otro Y dices Hey Conéntate con esta persona Ven que esta persona Me ayudó en esto Esta te va a ayudar En los otros Venga Esa que está allá Te va a ayudar En el flyer La que está acá Te va a perfeccionar La bolsa La que está aquí Te va a perfeccionar Esto para acá El medio que anda dividiendo Aléate de ella Porque Ella 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 Se cree que es todo Una vez como camina Una vez como huel Aléjate tú De esa gente No haga yugo desigual Que es un yugo desigual Alguien que no está conectado A tu espíritu Sencillo Eso es un yugo desigual Entonces hay gente Y hay líderes Y yo siempre le he dicho A la gloria Porque a la vez pasada Le di a los líderes aquí Suban Y cambien su número Si no, no lo voy a tratar Como líder Porque yo no voy a ser Un pendejo Con el respeto que se merece No me van a llegar A mi oído Va a un momento Que va tanto Usted no va a llegar aquí Y se lo estoy avisando Día tras día Año tras año Y tiempo tras tiempo Porque lo voy a ver Con todo el amor Yo mismo Voy a tener que madurar Compáreme siete años atrás Usted me podía ver Sentado con un montón de gente Horas conversando Era ese momento Y ese tiempo El que no lo aprovechó No lo aprovechó Pero era ese momento Y ese tiempo Y en ese momento Y ese tiempo Yo pensé que eso era todo Que era mi costumbre Era así Que tenía que vivir Dios cuando te va escalando Te va madurando Te va madurando los sentidos Y en otro momento Tú dices No, ahora necesito descanso Entonces el que prospera Escuche Y el que va progresando ¿Sabe por qué? En la prosperidad Entra la escala Del bienestar No el lujo Porque después que Dios Te comienza a prosperar Tu negocio O tu empresa Comienza a flotar ¿Sabe qué va a pasar? Tú quieres mudarte De lugar Porque la gente De lugar No hacen acorde A lo que tú sientes Ves Y hablas Bueno, como que el mensaje No es para color Más duro todavía la son Déme explicarlo Automáticamente Cuando comiences a prosperar Vas a tener que meter A tus hijos En otra escuela La gente va a decir Mira, lujo No es lujo Tu crecimiento Te está exigiendo La expansión Después automáticamente Dios sigue expandiéndote Progresándote Y Dios dice Tienes que cambiarte De mudanza Y ya no puedes mudarte En cualquier lugar Ahora tu exigencia No es solo mudarte No es preocupación Por el dinero Ahora preocupación Por el lugar ¿Ves? Porque ahora necesitas Un lugar con PH Para que no tenga gente Llevándote chisme Cuando le da la gana Estás privado El nivel te está blindando El mismo crecimiento Te va protegiendo No sé si me están Catando El mismo avance Te va depurando Personas que no hablan Tu lenguaje Y no sienten Lo que tú sientes Y no estoy diciendo Que usted no le va a hablar Que usted no le va a saludar Le estoy diciendo Que no es compatible Eso es el crecimiento Eso es lo que la gente Y eso es orgánico Pero así es que va a pasar Entonces hay gente Ay ya ni te veo Ya ni puedo hablar contigo Como antes Porque no es que tú Te la estás creyendo Lo estás haciendo A la fuerza Automáticamente Te va a pasar eso Porque tú estás enfocado Y el enfoque te lleva El enfoque dice Levanta tus ojos Y mira La cosecha está Y tú estás viendo Más allá Entonces ahora También necesitas Elevarle la mente A tus hijos Y no es que sea mal Una escuela pública Claro que todos Hemos venido de ahí Y muy bueno Pero cuando puedes Te va a exigir El mismo nivel Que tú vas a decir Porque el nivel Te está diciendo Que lo que estás haciendo Lo estás haciendo bien Y te está generando Los recursos Entonces vas a poder Tener recursos Para pagar Ese tipo de mantenimiento De vida Para blindarte Hacia donde más Vas ahí Por eso es que La Biblia se lo dice así El que tiene más Se le dará más Y el que no tiene Aún lo que tiene Se le será quitado Porque la clave Es el desarrollo Porque en esos niveles Vas sintiendo menos miedo ¿Por qué? Porque va a venir Algo que se llama En el mundo espiritual La ley de la atracción Te van a conectar La misma gente Que está en tu entorno Porque entonces Cuando tú vivas En esos lugares privados Vas a tener gente Que tiene la misma Mente privada Que tú ahí De hecho Vas a tener la gente Que tiene la capacidad De estar ahí Porque para estar ahí Tienen que mantenerlo Con recursos Y para tener los recursos Tuvieron que ver Si los gente Que renunciaron A la miseria Y a la mediocridad Y se enfocaron En su trabajo No es que nacieron En cuna de oro Sino que supieron Que aunque su principio Era pequeño Su postre de Estado Iba a ser mayor Y ahora tú Te juntas Con esa gente Y cuando lo veas Perdóneme que diga esto Váyase a un lugar Que haya Garita para entrar Y que la gente Está trabajando Y está enfocada Tú no vas a ver Una mañanita Corriendo Con sus audífonos Caminando Haciendo ejercicio Vete a un lugar A donde no hay eso Tú vas a ver A una en la ventana Entró a la cuatro Salí a la cinco Vete a esos otros lugares A donde la gente Está a ocupar ¿Quién rayos Le importa Estar a la ventana Viendo si tú saliste O entraste ¿Quién le importa? Entonces todo Es un estatus mental Y tú no vas A esos lugares Por lujo Tú vas a esos lugares Por protección Porque es capaz Que te roben Hasta la arete No sé si me están Captando lo que Estoy diciendo Entonces eso Es la atracción ¿Y qué va a pasar? Que allá adentro Te puede encontrar Con otra gente Que hace conexión Y relación Porque como Están tan educados Hola vecinos No andan en eso Y yo no te hablo Búscalo mal educados Están bravos Porque la hermana Hizo súper Bravos Porque la otra Hizo un súper grande Y tan amargado Eso es Mira eso es aquí Vete a los lugares De la gente Estirón Porque tú vas a decir Hola vecino ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo? Ok yo hago esto Oh tú haces esto Yo vendo esto Y hay conexión Pan Búscate abajo División No calla ¿Qué tal dijo? ¿Qué tal dijo? ¿Qué tal dijo? Entonces el rico Se hace más rico Y el pobre Más pobre Porque el pobre No tiene nada Que hacer Espero que ustedes No se sientan pobres Porque ustedes No son pobres Él se hizo pobre Para que en su pobreza Nosotros seamos enriquecidos Estoy hablando De la mente Y automáticamente Y automáticamente Tú no puedes compartir Nada No se sientan pobres No se sientan pobres A ti voy Ok Entonces es triste Que haya gozos Y felicidades Que usted quiere compartir Con gente Pero que no puedes Eso es lo más doloroso Del crecimiento Hay cosas que tú No vas a poder compartir Porque tú dices Si comparto esto Ya provee esto Y la misma travesía Te va dando la experiencia Te va volviendo Más experta Más experto ¿Me están siguiendo? Porque tú sabes Entonces es importante Que no te junte Con cualquier tipo de persona No oigo nada Si quiere crecer Si no Siga y cante la canción Quiero tener un millón de amigos Así más fuerte Porque quiere ser la canción Josafat cometió ese error Porque se enyugó Con muchas personas Que no tenían que ayudar Mira hay gente Que no son malas No son malas Simplemente su nivel Lo hace ver A donde ellos ven Y también tienen que saber Cómo tratar No a veces No son los que tienen que Desconectarse Pero tienen que saber Tratarlos Tú sabes Cuando yo quiero hacer un proyecto Yo no lo consulto Con todo mundo Porque no estoy Menospreciando a la iglesia Pero sé que son capaces De decirme algo Que yo voy a quedar Pensando y claudicando En los pensamientos Y ya eso me va a ministrar Y me va a quitar La fuerza que tengo Necesito no escuchar Y decirle Mire vamos a hacer esto Ven, ven, ven Déjame explicar Ven, ven Vamos Lo hacemos Porque si hablan No son mala gente Simplemente No están en la dimensión Que tú estás Y Abraham tenía que entender Eso Que su criado No estaba en la dimensión De él ¿Te entiendes? Entonces no son capaces De ver Eso es así No son capaces De ver Lo que él está viendo No pueden ver Más lejos Que tú Y al no poder Mal Al no poder Mira puede ser Pequeña O si tú dices Que no pudieron ver Eso No lo van a poder ver No son malos No es que no tengan ambición Simplemente que hay Dimensión y escala No es lo mismo Mirar acá abajo Que mirar desde ahí arriba Y las escaleras Tienen peldaños Algunas pueden tener 50 peldaños Y si tú estás a 10 Tú no puedes Mirar como el que está En la 40 No puedes Hay una diferencia Grandísima Una forma de ver Una forma de pensar Una forma de decidir Una forma de hacer Es otro tipo de pericia Y voy a ir terminando Entonces Eso nos cuesta Le costó a bastante hombre El juntarse Con quien no tenía Que juntarse Le costó propósito A Sansón Le costó A Elías Le costó A David Le costó Muchísimo David tenía Tanta prudencia Que sabía Cómo manejar Pero Joab No tenía la capacidad De ver Cómo veía David Entonces David le dice A Joab No mate a Azner Y Joab Entendía Que como a Azner Le había hecho un mal A David Había que matarlo ¿Entiendes? Son esos tipos De líderes Que se llevan La guerra a pecho Y en lugar De cimentar gente Y ganar gente La echan a fuego Y David le dijo No lo mates Porque David sabe Cuando David Te está diciendo algo ¿Sabe por qué Lo está diciendo? Pero Joab Un guerrero Y Joab Está tratando De ser leal Matando ¿Qué hizo? Es como por ejemplo Que esté el hijo Del presidente De Estados Unidos Aquí Y tú lo quieres matar Aquí Y yo digo No lo mates ¿Por qué? Porque le iba a levantar Una guerra a la nación Eso era matar a Azner Y eso fue lo que hizo Joab O sea En mala decisión Por no ver Como el líder ve Puede liberar Una guerra General Que ni siquiera Es para ti personal Porque hay guerra Que a veces Uno está lidiando En la iglesia Que no es por Por uno Ni por toda la gente Por una decisión Tuya ¿Me están siguiendo? Entonces tiene que saber ¿Qué hacer? Osafa consultó a Dios Osafa buscó a Dios Y oró Osafa tuvo miedo Y se dispuso A buscar al Señor Y proclamó Ayuno En todo Judá Y Osafa tuvo temor O sea El ayuno Disipa el temor El ayuno Despura El sentimiento Que están Amedrentando O están lanzando Tus enemigos Para intimidar Eso lo hace el ayuno Tiene una situación De justicia Ayuna Tiene una situación Con tu familia Mételo un ayuno A eso Tiene una situación Con la gente Que la gente Mételo un ayuno No peleé con la gente Porque hay batallas Que te superan Si es por fuerza Te superan Pero busca a Dios En ayuno Y oración Cuando usted No sienta Que hacer Con la situación Hay gente Que da ganas De meterle Mira hay gente Que da ganas De meterle Un trompón No un puño El trompón Es otra cosa El puño Es así El trompón O te la meten Con este nudillo Así Pan Yo nunca he sentido Eso Miren Todo el mundo Santo Hasta con tu hijo Con tu esposo Con tu esposa Con cualquier rabia Que te haya agarrado Por ahí Y te he podido sentir eso Los que te han dado Más decían Mén Porque así son Los que te han dado Cuando llegan A la iglesia O están en la iglesia Ese sentimiento Humano Que viene Pero no El trompón El puño El garnatón La botella El cuchillo No puede más O la galleta Como dicen los dominicanos No puede más Que dos días de ayuno Métele dos días de ayuno No le meta un puñete Métele dos días de ayuno Y tú ves lo que Dios va a hacer Estoy dándole clave Sencilla y básica Alias si te voy a meter Dos días de ayuno Ah Pensaba que me iba a decir Puñete No, no Ayuno Y no lleve pan a tu boca Y dile Señor No sé qué hacer Con esta situación Y sepárate con Dios Y tú vas a ver Que inmediatamente Dios va a responder Cuando hizo esto Ozafat Dice que entonces Cuando oraron Dios levantó Un varón profeta Y ahí fue que levantó A Hacien Y sabe qué dijo Dios Tranquilo Ozafat No es tuya la batalla Tú lo reconociste Yo la acepto Como mía No es tuya la batalla Es mía Voy a ganar esta guerra A mi manera Te voy a dar la victoria A mi manera Y escuche bien Es a la manera de Dios No a la tuya A mi manera Porque a veces Si fuera por tu manera Tu hora Señor Mátalo 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 Si fuera por los cristianos Arrancados Y si Dios le hiciera caso A toda nuestra oración Imagínense Dios dice No, no, no A mi manera Dígale que está a su lado Dios te va a dar la victoria Pero a su manera Porque la mujer es rápido Cuando ven Y que los esposos mal portados Están viendo un ataúl Si o no O a veces Le hicieron un mal a alguien Y están pensando Si se muere Me da Dios la victoria Dios mío Uy, se muere Ese tipo que se levantó Contra mí en el trabajo Una gente va a salir Con su tu siervo No, no Es a la manera de Dios Porque a veces Dios dice ¿Para qué te voy a matar? Que te puedo poner a servir ¿Para qué te voy a matar? Al que puede ser El promotor De tu propio destino Porque voy a usar Esa guerra Para bendecirte ¿Tú sabes cómo terminó Josafá? En un miedo Terminó Con tres días Recolliendo botín Recolliendo las riquezas Las prendas de oro Los diamantes Que se trajeron Los que venían Con rabia a matarlo Duró tres días Porque Dios Se encargó de ello Y lo dejó a todo en el piso Y dejaron Hay guerras Que te van a bendecir Hay circunstancias Difíciles Que tal vez imprimen Miedo Terror Pero al final Vas a terminar Venciendo Si aprendes A buscar a Dios Siempre Por eso nunca Te levantes Con un hombre Y una mujer De rodillas Vas a perder El tiempo Mi amados Aunque suene duro Y lo voy a hablar Como un giro Y si alguno Se va a gloriar Gloríese en el Señor Me voy a gloriar En esto No toquéis A mis un giro La gente No entiende No toquen a los ungidos De Dios Y un giro No solo el que está Acá arriba En el altar Allá abajo Allá en tu un giro No toquen A los un giro De Dios No van a perder Tú sabes por qué No van a perder Pero él puede perder Porque es débil Sí Pero es tan débil Que Dios Que pelea por él Entonces Dios Le dice a siempre A los ungidos No es tuya La batalla es mía Y si el ungido Se arrodilla Y ayuna Perdiste No importa Vas a perder Entonces esa es la clave Que usted tiene que utilizar Busque a Dios Deja de estar peleando Con gente Deja a la gente Tranquila ya 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 Eso de estar con la gente Que si la gente piensa Que la gente quiere decir Que déjalo Tranquilo Si te inyuga con ellos Te van a detener Te van a desenfocar ¿Sabes? Cómo la unción Ha crecido más Desde que yo Me he mantenido Un poco más solo Y no es que no tenga Gente de confianza Pero a veces El tipo de gente De confianza Se puede contar Con las manos ¿Me están escuchando? Entonces pero Cuando estás en la oración Cuando estás ayunando Buscando a Dios Vas a ver la victoria Siempre Dios me dijo Estos días Quiero que vayas Hace una misión Y evangeliza En lugares de República Dominicana Y ayer estuvimos Por eso allá En Villa Meya Orando Dios me dio eso No nos preparamos Treinta días No nos preparamos Un pocotón de tiempo Ni flyer Solo lo anunciamos Y eso fue un mar De gente Dios La gente llegó De toda la Pero una locura Una locura Para entrar A predicar Una locura Para salir de ahí Y Dios me dijo Un día antes A un ayuno Que yo le dije A ustedes Que estaba ayunando Ese viernes El viernes Ayer No Antes ayer Un día de ayuno Señor Haz lo que tú Solo puedas Ya Y Dios dice Tranquilo Que te estoy enviando yo Y claro Vas a ver Señales extraordinarias Señales poderosas La gloria de Dios Te va a respaldar Las señales Van a estar contigo Si tú aprendes A buscar a Dios Y dejar todo en Dios Y el Señor me dijo Ve en paz ¿Por qué tú crees Que el Señor Le digo a los discípulos Cuando vayan en el camino No saluden a nadie No lleguen ni alforjas Ni saluden a nadie Porque cuando tú vas En la unción Mira Aún cuando tú vas a ministrar Usted sabe que la palabra Un viento Y la unción es líquida Hay gente que abre huequito A tu vacía A tu recipiente Y te van a drenar la unción El diablo No es un momento prudente Cuando usted va a ministrar Usted tiene que concentrarse Y menos si no tiene mucha experiencia Hay momentos que puede manejar Esa situación Y puede saber con quién acceder A quién darle acceso En ese momento Pero cuando yo voy a predicar El teléfono Puede estar en línea Y si usted me ve en línea Los viernes Los martes Los domingos Y los días Que yo estoy fluyendo Y no le contesto No es que lo estoy dando en vista Es que no estoy en usted Estoy en línea Pero tengo que estar en línea Con las personas puntuales Porque si abro este chat ¿Quién es tu hermano? Pra Ahí hay un problema ¿Están entendiendo? Abre ese chat Pra La hermana está Ahí hay otro problema Y ellos no miden nada A ellos no les importa nada Eso porque la gente Que no está ungida No entiende nada de esta cosa Entonces te distraen Y tú subes al altar Lleno de problemas Con esos pensamientos Y esa sensación de Uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque te pusieron a resolver Un problema Cuando Dios tiene que usar Y eso es un detonante Contrario a la unción Benigín decía que él Y cuando subía a la prédica Él se ponía en el elevador Así De espalda a la gente Había gente en el elevador Y él estaba así Y se atrevía a mirarlo Porque dice Solo mirarlo me podía humanizar Hasta ese nivel lo exageraba Y no es mentira Después al día siguiente Hay gente Pero tú estabas en línea Yo sí Pero yo no te iba a contestar Pero yo sabía que venía esto mismo ¿Me entiendes? Porque el necio No va a dejar de ser necio Y con el necio No puede nadie ¿Ok? Siempre diga al necio Que él ganó la guerra Porque el necio No le va a ganar a nadie Y David lo demostró Peleando contra Axalón ¿Qué hizo? Le digo Cojan su caballo Vámonos Huyan Déjenlo Hay que dejar a Axalón Tranquilo Axalón Siempre Tiene la razón Eso no se lo va a quitar Absolutamente nada Tú no has tenido situación En el trabajo Que tú le dices La secretaria Perdóname Porque mi actitud No te voy a perdonar No te voy a decir Mi perdón No te voy a decir A ella le encanta Hay gente que le encanta Esa actitud Te vas a tener ahí Diez años Y tú no tomas la decisión De decir Está bien Está bien Tienes razón Te vas a quedar ahí En ese hoyo Ni tú ni ella Vas a crecer Para ningún lado ¿Me entienden? Entonces ¿Qué hizo? Ozafá Termino aquí Pónganse de pie Ayunó Escuchen Ozafá Ayunó Oró Y buscó a Dios Aprendamos a hacer Miren Tú no tienes que estar Por ahí Dándole explicación A nadie Vete a orar Eso va a funcionar ¿Me entienden? Si Dios tuviera que hacer Que los unidos Tuvieran que estar por ahí Jesús tuviera que estar En todo Israel diciendo ¿Quién dice que yo soy Bezebú? Que yo soy Bezebú ¿A dónde me dijeron Que yo soy Bezebú? Eso no estaba en eso Mientras la gente Estaba diciendo ¿Qué le era Bezebú? Él estaba en las regiones Donde lo recibían Tú sabes la multitud De pastores y evangelistas Y ellos hablaban eso Con Eduard Y profetas que estaban ahí Pelados que vio en los montes Que salen en video Ahí sentados hambrientos Tocándome los pies Y los zapatos Y tú tienes gente Que como familiarizan El manto contigo No entienden Ni qué rayo Tú le estás dando Y tú haces ese cálculo Y tú haces eso Y tú dices Es terrible Pero Dios te dice Eso es para todos Los ungidos Eso es para todos Los ungidos Donde querían matar A Tibillo Ochoa Era en África Lo amaba Lo amaba Inglaterra Lo amaba España Lo amaba Asia Lo amaba Europa Lo amaba Donde lo querían matar Era en África A todos los ungidos África me ha dicho Moisés Vienen para siete horas Vienen los pastores del mundo Menos los descansan No van a ir ¿Entiendes eso? Ahora Vienen arriba para acá Para venir pastores Va el vacanza Los descansan No van a ir ¿Entiendes? O sea Te tienen que hacer así Porque ya el resultado está Pero no harían así De verdad Entonces cuando tú aprendes Esto tú dices Entonces ya El enfoque no es Tratar de agradarnos Es enfocarte A dar el resultado Para que tu propio trabajo Hable por ti Y tus resultados Son los que hagan Eso es todo lo que tienes Que enfocarte a hacer Tu único enfoque Usar y gastar tu tiempo Yo lo aprendí Con quien realmente Valora tu tiempo Ya cuando yo estoy hablando Con gente Y después ya Sacan el tema Y yo salgo también Porque Jesús le dijo A los discípulos otra cosa No tiren las perlas En los cerdos No lo diga yo Lo digo el Señor Pérdida de tiempo A veces estamos Perdiendo nuestro tiempo Y ustedes saben Que han perdido Bastante tiempo con gente Que al final Búsquelo 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 Cuando llega a la conclusión Pérdida de tiempo Pérdida de tiempo Nada Ni aunque lo lleve Al KPC Ni aunque tu lo lleves Y mira Compra lo que tu quieras Si no tienen El corazón Correcto Y hay necedad Vas a perder tu tiempo Al final Así que si quieres Aprender mal En esa situación Diga Te amo Te aprecio Todo lo que tu quieras Si me necesitas Estoy aquí Pero no tengo tiempo Para tu necedad Y no se lo diga Tampoco Se lo dice Bárbaro Está mal amor Pero ya Es peor Y cabe que digas Y van a hacer Que intencionalmente Tu digas algo Te provocan Que tu digas algo Para crear El clima ese Entonces tu tienes Que ahora Hacerte el muro No cuesta Duele Porque es una guerra De orgullo Pero como tu tienes Grandeza en la cabeza Tienes que bajarte Tu Porque el que se humilla Dios lo exhala Pero el que se exalta Será humillado Me escuchan Yo estoy calificando así Los indios No te la dan Los caciques Te están respetando No es para que Voy a mirar a los indios Si lo que mandan A los indios Son los caciques Déjame enfocarme A su cacique Yo vento Usada por Dios Así Profeta Lo que Dios no lo usa Cacao Inrespetan Manto Inrespetan Los manto Inrespetan Los hombres De Dios Eso va a pasar Cien Tenemos que hacer Lo que estamos Escalando Mirar la situación Y decir Ok ya sé Cómo lidiar Esta situación Esto es así Ya Yo soy Lo que tú quieres Jesús era carpintero Para uno Y era el maestro Para otros Para lo que soy Para ti Va a manifestar Lo que soy Jesús le digo ¿Qué dicen los hombres? Uno dice que tú eres Uno dice que tú eres ¿Y ustedes qué dicen? Solo Pedro Pudo responder Porque no todo el mundo Puede responder Lo que tú portas Diga No todo el mundo Puede responder A lo que tú portas Por eso es que Los hombres Los pastores Necesitan hijos De honor Y de lentes Que se le pueda dar Una perla Y la valore Yo creo que en Colombo Se puede ser agradecido Se puede ser honrado Se puede ser fiel Y se puede ser leal La lealtad No tiene condición Dios le bendiga Levanten sus manos Vamos a orar Y cada vez Que no sepamos Qué hacer Ayunemos Y oremos Levanta un ayuno Hay gente que esta semana Necesita levantar un ayuno No religioso No un ayuno religioso Dirigido por Dios Por una situación Levante el ayuno Y tú vas a ver Que Dios lo que va a hacer Es drenarte a ti Y te deja de mirar Tú deja de mirar La situación Que te daba miedo Y después tú vas a ver Que el miedo No es miedo a nada Entonces al final Escúchame No le tengas miedo a nada Tú eres la afición De tu propia película ¿Entiendes? Y en la misma película Tú vas a cometer errores Garrafales tal vez Pero no vas a morir Porque hay una palabra Hay un destino Hay una historia Y la película Y la película tiene que terminar Entonces no le tengas miedo A la muerte Elías Si al final te fuiste En un carro de fuego Mira tu final Desde tu principio Y si aprende a ver Tu final desde tu principio Vas a vivir Con una paz mental La gente va a estar loca Buscando Buscando Hablando Haciendo diligencia Y tú vas a estar flotando Y volando Y volando No porque tú eres tú Porque ellos no saben Que tú dependes De Dios siempre Mira la clave de Osafá Ellos venían apurados A comerse a Osafá Y seguramente dijeron Lo vamos a comer Le vamos a comer Mira yo conozco un Dios Que sabe librar Guerra A su manera Si Dios tiene que poner Alguien loco En su cabeza Para cubrirte Y para guardarte Lo va a hacer Entiéndalo Si lo tiene que meter Preso Para que dé Estación de la guerra Lo mete Lo guarda Te dé a crecer Yo no sé Que Dios tiene que hacer Pero Él lo sabe hacer Cómo lo va a hacer No sé Pero a su manera Él lo hace Pregúntate Cómo se le ocurre A Osafá Que él podía ganarle A tres ejércitos así Sin armas Cómo le ganamos Sin armas Sin espadas Sin nada Cómo le ganamos Dígame Cómo le ganamos Él no sabe Pero busco en Dios Dependencia Dios Busco ayuno Ya usted me ve así Usted me ve aquí Yo vengo de un viaje Una victoria Mira una victoria Vimos ayer Una mujer Cinco años Ciega Y así la subieron Tuvieron que subirla El pastor Tuvo que subir Decir Deme micrófono Eso es verdad Ella La sobrina Ahí vamos a ponerle Los videos Para que usted vea La mujer No lo podía creer Estaba viendo Y dijo Wow Cinco años Que yo no veía esto Y empezó a describir Ese estadio Iba a romperse en dos Dios haciendo cosas Extraordinarias Maravillas Y yo vengo con el mismo Sentir Palmón Otra vez A mi no me importa Que usted quiera decir Dígan lo que usted Dieron el pensamiento Y no estoy diciendo Esto con arrogancia Porque de verdad Si yo no estoy buscando Hacerte un mal No tengo por qué Preocuparme Lo que tú quieras Estar diciendo Porque yo no te estoy Haciendo un mal Yo sé que no es A la gente Hay guerras Que no es con los humanos Mira ya ya Tal que está cerca de mí Tiene que estar claro En esta guerra Usted no puede ser Ni siquiera mi amigo Si usted no está entendido Porque anda Mami está con un ungido Te va a meter en guerra A ti también Ya le conozco su hazaño Así que ahora tengo que asegurarme Todo el que está cerca de mí Decirle Tú vas a caminar cerca de mí De verdad De verdad De verdad Te aseguro Valle y ore Piense eso Y después ven No te emociones ahora Piénselo Porque Satanás Lo va a atacar El Espíritu Y no le busca A los que están cerca ¿Saben para qué lo hace? No va a ganar nada Porque te agarra a ti Te mete el Espíritu El chavo Te confunde Te saca de la iglesia El ungido va a seguir Pero él quiere Él quiere pelear Por el ungido No con ustedes Él quiere Tocar la emoción Del ungido Él dice Esta persona Como la quiere mucho Lo hago Que le haga daño Para que la emocione Lo afecte ¿Entendido? Eso va a estar Haciendo Satanás Cuando él no puede Él no puede Lejos Busca de cerca Eso es lo que va a hacer Entonces ya yo lo canté Ya yo sé cómo Trabaja Entonces ¿Qué tiene que hacer El ungido? Ya no tengo que señalar Eso Por eso me voy a decir Tiene que Tener sus convicciones Y la unción Más fuerte Que sus emociones Yo tengo que Meterme la cabeza Que hasta un día Ustedes todos Pueden ser capaz De decir El diablo Y yo tenía que Seguir levantando Los puentes Y yo no la mano Le digo Hasta ese nivel Y no estoy diciendo ¿Qué va a pasar? Pero tengo que Entrenarme Hasta ese nivel Señor Jesús Llegó solo A la cruz La cosa Que este tipo De cosas A usted no le gustan Porque eso trae Trago amargo No sabe a miel Pero eso es Resultado Grandeza Y éxito Así que mientras Más alto Quiera ir Satanás Va a elevar Más La forma De desenfocar No de matarte Vuelve repito Pero si te desenfocó Porque aunque Elías No murió Se desenfocó Esos días Metió en el enebro Cuando tenía que estar Profetizando Amén Así que vámonos De aquí con esta palabra Póngase de pie Y que Dios te libre De todo temor Salmo 34 7 dice El ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen